y en otro tema hablemos ahora de los incendios forestales que han sido más de 500 que se registraron hasta noviembre del 2016, solo en diciembre y lo que va del 2017 ya se reportan 16 incendios forestales y de estos dos están activos en Solola y San Marcos. Una pequeña fogata que no se apagó después de ser utilizado, puede extenderse sin control en un terreno forestal, afectando hectáreas y complicando la labor de extinguir el fuego. Desde el 1 de enero se reportó un incendio forestal en Solola, el mismo no ha sido extinguido en su totalidad y otro en San Marcos. Llevamos reportados 14 incendios forestales y dos que están activos prácticamente. El de Solola fue reportado a partir de ahorita del 1 de enero, el cual no ha sido directamente liquidado, sino que están en esas. Ya el sistema se maneja a través de siete instituciones, las cuales están ahorita trabajando en ello, en la coordinación para el combate directo de ellos. Los bomberos forestales son los encargados de atender la emergencia. Sin embargo, el escaso presupuesto del Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, IPCIF, dificulta agilizar las acciones. Las topografías, los terrenos a veces dificultan un poco el acceso, pero la prioridad de nosotros, o sea, la función es tratar de combatir este incendio lo más rápido posible para tratar de reducir el desastre en cuanto a las hectáreas que se consumen por el fuego. El 90% de las causas por las que se originan los incendios forestales se deben a la irresponsabilidad de los humanos. Y justamente hablando de los incendios forestales, uno está afectando desde el lunes la cuenca del lago de Atitlán, en Panajachel. Socorristas han logrado sofocar uno de los tres focos activos. 40 elementos del ejército y otras brigadas de los departamentos de Kiché, Chimaltenango y Solola se sumaron para controlar el incendio. Se ha logrado sofocar uno de los tres focos que se registró desde el pasado lunes. Autoridades indicaron que se pidió apoyo y se hizo un reconocimiento para combatir el incendio, ya que la cuenca del lago de Atitlán es área protegida y es necesario cuidar los bosques, además de poner en riesgo la fauna y la flora de la región Sololateca. Las llamas afectan la cuenca del lago de Atitlán, en el lugar conocido como Picacho, y otras comunidades que colindan con los municipios de Panajachel y Santa Cruz-La Laguna. El fuego sigue avanzando. Las tareas iniciaron desde las seis de la mañana. Nuestro plan de acción contemplaba en primer lugar movilizar a la brigada que viene de Ciprecif, de bomberos forestales de Chimaltenango. De acuerdo a un informe de Conred y Conab, solo en el año 2015 se registraron 23 incendios forestales, en 2016 se registraron 17 siniestros. Actualmente estamos atendiendo básicamente tres focos, ¿verdad?, que son incendios forestales de tipo rastrero, que gracias a Dios ya a estas horas ya se ha liquidado uno. Solo en los primeros días del mes de enero se han registrado cuatro incendios forestales, los cuales podrían afectar la cantidad y calidad de hectáreas de bosques. Los incendios son provocados o se generan por descuido de las personas, lo que hace que se genere efectos hacia la naturaleza.